¿Qué tal familia? Antes de empezar quiero informaros de que en febrero estaré de gira por Latinoamérica. Por ahora solo está confirmado México, pero quiero saber desde qué ciudad escuchan mi música. Así que si estás viendo este vídeo, entra en mi Instagram y en la última foto que he subido, comenta desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo mi música. ¿De dónde eres? No importa el país, el lugar y donde seas, como si eres desde Narnia, tienes que comentarlo, ¿eh? Tendremos en cuenta todas vuestras ciudades y haré todo lo posible por intentar ir a visitaros. Muchas gracias por ver el vídeo como siempre y si os gusta, dejad un fuerte like. Os quiero, cabrones, paz como siempre. Las palabras te matan como te descuides, por la coticia de un hombre se mueren miles. Arrancaron las alas de un mundo libre, donde desemboca todo por mi boca plomo. Palabras son salvavidas, cuando la ira es homo, me tranquilizas, ya no se eriza el lomo. Me piden que sea feliz, pero no me explican cómo. Si deje de llorarte es porque ahora te compongo. Si pongo mis penas sobre el beat te las expongo, soñando con esto desde el bombo. Si cuando esté en la caja esto no triunfa, grita el tongo. He nacido en un siglo jodido, donde cuido más la imagen que el contenido. No quiero ser tu nada preferido, solo vengo a dar placer a tus oídos. Pocos amigos son los que dan la cara, muchos conocidos los que luego te apuñalan. Cuando ofreces todo para no recibir nada, cuando mejor solo que con tu falsa fachada. Yo tan loco y tú tan normalizada, mi coco te provoca cuando por mi boca te habla. Y te dicen mil palabras con la voz desgastada, entregándote un amor que no te sirvió de nada. No quiero que suene a balada, casi llego la madrugada. Y yo sigo con mis rayadas, retumbando en mi cráneo hasta que llegue mañana. No queda nada de lo que hubo y ahora subo como al gas. Su vida siempre estuvo, cuesta abajo y sin frenar. Pero gracias a Dios pudo levantarse y continuar. Por la mamá, por el mapa, por aquello que sientan. Por eso que ya se fueron, pero que no voy a olvidar. Por la mierda que tragué, la que falte por tragar. Porque aquí seguiré en pie, aunque no me quieran más. 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 Yo. Y agradeceros a todos, de verdad, por el apoyo que ha tenido el último tema, aire, sal y arena. Y deciros que esta semana que entra, tendréis el tema en Spotify. Para que podáis disfrutarlo todos. Y le deis mucho amor y mucho fuego. Le prendáis fuego. Nada gente, muchas gracias. Como siempre. Chupan. Chupan.